Hola amigos, hoy en Showbusiness tendremos un grandísimo especial dedicado a la leyenda de la música, a la voz del español, Rafael. Rafael, uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Más de 50 millones de discos vendidos y una carrera exitosa al máximo de más de 60 años. Hoy nos acompaña en un especial aquí, en Showbusiness. ¡Vamos! 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 Nunca me ha gustado mirar atrás, porque para mí el pasado no existe. ¡Vamos! Porque es muy alto. Oye, Rafael, preguntarte algo sobre tu vida que la gente desconozca. Todavía hay cositas que la gente no sabe de ti. No lo sé. Sí. Tú ganas con nueve años, bueno, empiezas a cantar con tres años, pero con nueve años ganas el campeonato de Europa, la mejor voz infantil en Salzburgo. Con nueve años. Sí, pero eso sí lo sabe la gente, ¿no? Hombre, por lo menos la gente de esa edad. Pero yo no soy de esa edad, no sé por qué lo sé. Porque habrás leído algún libro que lo pone, esas cosas biográficas. Biográficas. Pero es curioso, porque yo creo que tú nunca has tenido el sentimiento de niño prodigio. No. ¿Verdad que no? No. Cuéntame. Es que yo no soy un niño prodigio. Eres un niño prodigio, no lo sé, pero... No, ni niño, porque ya no tengo edad para esas cosas, ni prodigio tampoco. Yo soy un artista del género cantante. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero yo prefiero que me... De género artista. Por lo menos es lo que he pretendido toda mi vida. Y muy normal, muy suyo, muy normal y muy trabajador. Muy trabajador. Y con la inmensa suerte de que la gente me ha aceptado desde que yo era un crío. Que nos importa, que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Y un corazón cuando se escapa de mi mano. Y bueno, y tengo el inmenso placer de trabajar en aquello que me gusta. Ese es el premio. Ese es el mejor del mundo. Ese es el premio, ¿verdad? El triunfo es ese, el éxito es ese, ¿no? Sí, en lo que a uno le gusta. A lo que a uno le gusta. Claro, porque todo te cuesta menos. Porque tú te lo estás pasando bien. Hoy te lo tienes que pasar bien aquí con nosotros, ¿eh? ¿Qué? A ver si vas a decir, pues mira, no me lo estoy pasando bien. No, pero eso sería un corte. Un corte feo. ¿Detrás de un gran cantante hay un gran compositor? No. No. Pero yo eso te lo digo, no con tristeza, porque a estas alturas ya no. Pero yo no he sabido nunca componer. Sí sé indicar cómo hay que hacerlo. ¿Cómo lo quieres? Sí. Eso sí me da bastante bien. Pero yo no sé música. Y eso que yo estudié es orfeo. Para cantar cuando llegaba un niño. Pero yo no, ni siquiera toco la guitarra. Hoy en día todo el mundo toca la guitarra. Por lo menos unos acordes para quedar bien en una fiesta, ¿no? Nunca me ha llamado la atención. Nunca he querido ocupar. Quizás el secreto está en que yo no he querido ocupar mis manos. Claro, porque si yo ocupo mis manos, ¿quién canta? Yo, si no tengo las manos, no sé cantar. A mí, que creo yo que no sé tocar ningún instrumento, porque no me he puesto a ello, porque no me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ocupan las manos. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo... Me llama muchísimo la atención cuando pienso en escándalo. ¿En qué...? Iba a decir un taco, pero no lo voy a decir. ¿En qué estaba pensando Willy Chirino cuando pensó en escándalo? Bueno, esa canción nació, según me dijeron ellos, de una apuesta... A ver, entre... Willy. Willy. La cubana, por favor. Olga Guillot. Olga Guillot. Olga Guillot. Y el matrimonio... de... 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 cubana. ¿Y cubano? Y cubanos, sí. Estefan. Bueno, estaba yo en un concierto, estaba cantando, ellos son fans de toda la vida, y dice, no sé quién de todos, dice, qué pena que él, el rap no lo huele, no lo huele. Y dice, sí, no, ¿cómo? Que, por ejemplo, que es una pena que... Para ellos, los que les gusta hacer el rap en aquel tiempo. Y te estoy hablando hace 20 años. ¿20 años? ¿20 años? ¿20 años? Sí. Y dice, este... Este... Cántalo que le pongan. Dice, rap no. Que no. Y me hizo escándalo. Willy Cheguino. Me llevó al estudio, me dijo, esto es así, pim, pim, pim. Lo grabé. Número uno. Total. Tú sabes, yo hice... Te hice la coreografía, ves, por eso digo que ni te acuerdas de mí. Hiciste una coreografía, varias. Con escándalo. Pero lo estrenamos en un especial de Nieves Herrero, en Antena 3 Televisional, Televisión, en Benidor, un especial que se hizo en Benidor, y no te acuerdas de mí, Rafael. Escándalo. De ese momento es raro que yo no me acuerde. ¿En Benidor? Sí. Un especial, el programa 100 o 200 de Tú a Tú, uno, que presentaba Nieves Herrero, para Antena 3. Pero en una sala redonda, que era tapado, ¿no? No te acuerdas. No, no, claro, claro. Y ahí estrenamos... Benidor Palas, puede ser. Yo creo que era el Benidor Palas. Creo que era el Benidor Palas. Y ahí estrenamos Escándalo, que para mí fue... O sea, los bailarines eran... Bueno, era una maravilla bailar esa canción. Y tú, con una energía, tirando del cuerpo de baile... ¡Qué maravilla! ¿Lo recuerdo eso? ¿Ves? Que era digno de fiar. Sí, sí. Desde luego que sí. No lo he dudado nunca. Nunca, nunca, nunca. Oye, Rafael, ¿cómo... ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Bien. Tienes... Tienes... Oye, yo te doy like. El like, ese me gusta cuando eres Rafael Oficial. Te doy like, pero debo ser uno de los 500.000 millones de seguidores que tienes. Y, bueno, soy uno de ellos. Simplemente quería decir... Pues, gracias. Que eres uno de los 500.000 millones de seguidores que tienes. Pero yo, yo... Mi relación con las redes sociales es dar los buenos días. Me encanta dar los buenos días. Y después ya lo demás se hace solo. Lo demás se hace solo, no, no. Claro, es que si tuvieras que colgar toda la actividad artística... No, no, es que no sea. No sea. Ah, pero bueno, alguien te lo haría en ese caso. Pero es tanta la actividad que tienes que me parece que es un volumen gigantesco. Gigantesco. ¿Tú te acuerdas? Yo sí, porque soy casi de tu edad. Yo soy aquel... ¿La letra está cambiada? ¿O se hizo una primera letra y luego...? No, no, no. Lo que pasa es que se hizo... Yo sigo siendo aquel... Ya, pero el yo soy aquel... Manuel Alejandro. Manuel Alejandro. Y yo sigo siendo aqueles perales. Perales, eso es. Pero en yo soy aquel creo que había... Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que cada... Hubo ahí una pequeña variación escribiendo la... Manuel Alejandro. Yo no me acuerdo exactamente cómo fue eso. Y es que te lo escuché en una ocasión. Ahora no te acuerdas porque estás pensando en que quieres volver a... No, estoy pensando en que podrás... Sí, no, estás pensando ahora mismo, yo lo sé, yo lo sé. Estás pensando que quieres volver a hacer escándalo, que hagamos esa coreografía... ¿O no? ¿No estás pensando eso? No. Pero si tú quieres hacerlo, se hace. Pero vamos, sería la ilusión de mi vida, Rafael. Yo que di, era por no ser de ti. Pero el día que te vi, que te quiero, te di mi cariño y yo supe de mí. ¿Qué bueno? ¿Tienes miedo a algo? Hombre, si te digo que no, miento. Pero no a cosas... A morirme no tengo miedo. ¿No tienes miedo a morir? No, no, no. Pero a quedarme de mala manera, sí. Quiero decir, caerme... Un accidente, esas cosas, sí, me da... Soy miedoso para esas cosas. O sea, a mí me quitan mi mundus vivendi, mi forma de vivir y... No, yo no lo podría aguantar. Y la gente que me esté viendo que tenga ese problema dirá... Pues yo he tenido que hacerlo, exactamente. Luego, a la fuerza, a Orkhan. Si te toca la china, pues tienes que aguantarte y tirar para adelante, ¿no? Pero eso es lo único que yo tengo miedo, a quedar inválido de algo. A mí me extraña muchísimo que una estrella de tu nivel haya podido conciliar una vida familiar. Porque tú eres súper familiar. Súper, súper familiar. Y mi mujer también. Con Natalia, sí, yo solo abrí un día. Y mis hijos también. Por eso has estado toda la vida de caravana por el mundo y has escondido. El circo, he llevado el circo por el mundo, ¿ves? Hasta que un día mi mujer, que es la única sensata... En esa casa. En esa casa. Y le dijo, mira, tú sigues, yo te espero en casa. Claro. Pero vas, vienes, pero fíjate que bien, porque a veces nos olvidamos de... Pero esa es la cantidad de dinero que me cuesta a mí ir y volver y ir y volver y ir y volver. Claro, claro, para estar en los momentos que tienes que estar, ¿no? En los momentos que tengo que estar y que debo estar... Hay muchos momentos, afortunadamente, que yo tengo que estar. Tengo una familia maravillosa. Te encanta de poder estar. Ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. ¿Te queda algo por hacer? Sí. Siempre hay cosas que se quedan en el tintero y a veces no te acuerdas de sacar el tintero, pero... He hecho... Hacer he hecho mucho, pero sí me quedan cosas por hacer. Unas que sé que no voy a hacer nunca. Dime una de esas. De aquí no sale. No, pues... Me gustaría volver a hacer el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por favor. Pero ya se me pasó el arroz. Por favor. Hay cosas que me hubiera gustado repetir más veces. Pero, en fin, como hago demasiado, estoy bien pagado. Estoy bien pagado. Bueno, ¿tienes... ¿Al nivel tuyo tienes capacidad de poder admirar a alguien? Sí. A mucha gente. A muchísima gente. ¿Hay algún cantante que admires? A muchos. A muchos. Depende de las épocas también. Claro. Porque no se puede hablar de Carlos Gardel como hablar de Mario Lanza o hablar de... Domenico Moduño o hablar de Mina o hablar de... O sea, de Piaz o hablar de las flores. ¿Sabes qué? ¿Sabes que este programa tenemos un porcentaje altísimo de gente muy joven que nos sigue? Nos siguen todas las semanas con una entusiasmo tremendo. Seguramente todos los nombres que acabas de decir no conocen ni uno. ¿No? Arréglalo ahora. Arréglalo. Pues hacerle promoción. No, así todos los que he nombrado... ¿De los actuales? En su... Actuales también hay. Ahora mismo tengo uno de los mejores. ¿De los mejores? Trabajándonos, hincando el... Me ha hecho un disco fantástico. Fantástico. Que es Pablo López. Pablo López. Yo lo conocía a Pablo... Bueno, lo conocía a través de la televisión. Hizo una relación triunfo, ¿verdad? No, 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 ahí no. Ya había pasado eso, creo. Ya. Porque él me ha contado la historia. Pero... No, un viaje mío de vuelta a casa... Pues lo primero que haces es... Después de saludar a la gente... Te pones a ver la televisión. Y estaba Pablo cantando. Y estaba tocando el piano. Y yo estaba viéndolo... Y me enganché... Su forma de vender la canción, que es lo que a mí me... Más me gusta de los artistas, ¿no? De los cantantes y las cantantes. Y enseguida me cruzó... Yo siempre estoy pensando algo, siempre está... Este chico tiene que hacerte canciones. Y bueno, pasó el tiempo... Y a los seis años... De esto... Me lo presentaron... Me lo presentaron... O sea, nos conocimos... ¿Te acordabas de la que era la noche? No, ya empecé a seguirle... Ya por los discos y eso... Y llegó un momento que... Pues yo buscando... Voy a hacer sinfónico... Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... Y de repente digo... Y ahora le tocaría... A Pablo... Se lo dije... Mandé... Me presenté... En su casa... ¿De verdad? Sí... Bueno, ya éramos medio amigos... Ya nos habíamos visto... Y esas cosas... Y habíamos cantado... No juntos, pero sí en un mismo espectáculo... Y digo... ¿Me harías un disco? ¡Buah! ¿Entero? ¡Buah! ¿Entero? ¡Qué bien! Sí, porque normalmente cuando... Se pide... Hazme una canción... Hazme una canción... Producimos una canción... Sí, para... Sobre todo para que... Para que se queden presentados... Artísticamente uno y el otro... Porque claro... Pues mira, yo ese tipo de canción... No... O... Ya... ¿Me entiendes? Ya... Por un lado, qué compromiso... Qué compromiso... Y por otro lado... Qué gustazo... Este señor... Me pide un disco... ¡Entero! Pero tú no te malentonaste... ¿Tú sabías que podía funcionar con Pablo? Sí... No me digas por qué... Porque yo... Yo... Los artistas son... Los que me gustan... Y los que me gustan menos... También... Todo el mundo no te va a gustar... Y yo sabía que... Que esa manera de expresar... Y esas... Esa forma de... Y ese piano... No sé... Que eso iba a funcionar... Y funcionó... Vivir y hacer vivir... Soñar y hacer soñar... Amar amándote... Y amado por mi cantar... Y tú... Es complicado... Sobre todo para los que tenemos... La desgracia de no saber... De no saber escribir canciones... Yo no sé... No soy compositor... Bueno, tú las dibujas... Sí... Yo hago otra labor diferente... Pero... No sé hacerla... No sé escribirla... Cantas las cuentas... Sí, pero no sé hacerlas... Y yo estaba... Estoy muy mal acostumbrado... Porque para mí ha escrito... Todo... Manuel Alejandro... Todo una vida... Y Perales... Y en fin... Y gente maravillosa... Que ha escrito para mí... Entonces es difícil... Es difícil... Pero como a mí me gusta estar siempre... Con la gente joven... Y con la gente que está... En el momento de... Amar un disco... Es que eso no lo hace nadie... Sí, sí... Volviendo... Perdona... Que insista... Porque sí te pueden encargar... Una canción... Un par de canciones... Sí, pero yo... Eso es lo normal... Eso es lo normal... Hazme una canción... Vamos probando... Eso es... Quizás sea lo lógico... Nadie se envalentona como tú... No... Tú eres de Bilbao, ¿no? Yo no soy de Bilbao... Bueno, yo digo... Porque viéndote así... Viéndote así... Yo soy andaluz... De Linares... Y él también... Y él también... Malagueño... Malagueño... Tú de Linares... Andaluz... Pero de la forma que te llegas... Niño... Hazme un disco... ¿Entero? Más o menos... ¿Entero? A ver si hay alguna reminiscencia por ahí... Familiar... De Euskadi... Porque ya me dirás... Qué chulería más buena... Que... Bueno... Pablo... Sí, pero eso es... Eso es... Lo bueno que tiene esta profesión... Es eso... Cuando eres tú... Tu propia empresa... Y puedes hacer lo que a ti te da la gana hacer... Mejor dicho... Lo que el público te deja hacer... ¿Lo has aclarado bien? ¿Es eso lo que de verdad consideras? Sí... Porque el público es el que... Te manda... Ondas... Y te permite hacer cosas... Si tú estrenas un espectáculo... Y abarrotas los teatros... Y van... Y van... Es que eso les gusta... Entonces les hago eso... Siempre me voy a enamorar... Verte... Verte... Si tú quitas la música... Yo me siento en el televisor... Y veo un especial de Rafael... Le quito la música... Y sabes que eso se puede ver con una atención... Increíble por lo que pasa... Eres un cantante atípico... Atípico total, sí... Pero para bien... Para bien... Bueno... Para bien... Pero atípico total... Y entonces sin volumen... Sin música... Eso se mantiene vivo... Te capta la atención del televidente... Y dices... ¿Cómo es posible? ¿No? ¡Qué maravilla! Ahí está lo del... El principio de esta conversación... Que era... Cómo yo... Podría entenderme... Con los directores... De los... De las televisiones... Simplemente diciéndoles... Enchufen... Allá donde mire... Eso no lo hace nadie... Supongo que ahora hay así... Tu tía, la del pueblo... No lo hace nadie... Mi tía, la del pueblo... Lo que piensas... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te cuidas mucho? No... ¿En qué sentido? Te explico... Yo... Yo por mi profesión... Me he tenido que cuidar... Durante muchos años... Claro... En el nacional... Comer... Horarios... Bueno... En ese sentido... Sí... Es que tú... Sabes los... Los trayectos que haces en el escenario... ¿Cuánto dura un concierto tuyo? Dos horas y media... Lógicamente... ¿Dos horas y media sentado en un taburete? No... Acabas haciendo un surco en el escenario... O sea... Paz viene... Claro... De ahí... Vuelves loco al realizador... Y a quien se cruce en tu camino... ¿Cómo... ¿Cómo te mantienes tan bien... Tan joven... Con tanta energía... Tan joven... No... Esas palabras... Hace muchos siglos... Que no te lo habían dicho... No... Jolín... Dime que te ha encantado... Me hace ilusión... Hombre... Claro... Y estás... Niquelado... Sí... 19 años... Niquelado... Sí... Sí... Esa fue mi... Mi gran noche... Esa fue tu gran noche... ¡Qué bueno! Podré cantar... Una dulce canción... A la luz de la luna... Y acariciar... Y besar a mi amor... Como no lo hice nunca... ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche... Y al despertar... Ya mi vida sabrá... Algo que no conoce... Estar contigo... Es como que hay que inventarse cosas... Viene... Aparece en el panorama musical... Un señor que lleva toda una vida... Y oye... Que tiene tantos premios... Y tantas ventas de discos... Que nos tenemos que inventar un premio... Un disco de oro... Es poco... Y de plata... De platino... Además no son de oro... Ni de plata... Ni de platino... No son de nada... De nada... De nada... De nada... Es pintado... Es pintado... Y se tienen que inventar... Un premio para Rafael... Disco de uranio... Bueno... Para mí solo no... Bueno... Pero... Hablamos del octavo... Pero pasa que ya no se dan... No se dan... Te lo dieron... Porque era por 50 millones de discos... 50 millones de discos... Y ya... Hoy en día... Nadie vende eso... Entonces se han quitado... Vale... El primero... Se lo dieron a Rafael... Luego a Michael Jackson... No... Y a Queen... Queen... Michael Jackson... El tercero fui yo... Pero claro... Es que dices 50... Bueno... El orden... Si no te importa... Lo voy a dar yo... Que soy el presentador... Ah... Usted con sus órdenes... Pueda hacer lo que quieras... Pero es que me vas a decir... Tú no por aquí el segundo... No... Para mí... Para mí... Y para todos nuestros... Amigos que nos ven... O sea... El número uno mundial... Uranio... 50 millones de discos señores... No existe el premio... Hay que inventarse un premio... Michael Jackson... Queen... Y Rafael... Rafael... Michael Jackson... Queen... ¿Qué... Qué... Hubiéramos hecho un buen número... Tú sabes que... Para... Para... Hablar de... Un momento de Michael Jackson... Eh... Yo tuve el honor... De... 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 Trabajar en el mismo escenario... Al día siguiente que él se había quemado... Sí... Ah... La famosa vez que se había haciendo la... En Los Ángeles... Aquella publicidad de... Sí, sí, sí... Creo que era Coca-Cola... Sí... Sí... No tenía nada que ver... Me he acordado... A la hora de Michael Jackson... Bien... 50 millones de discos... Tú... Eh... Esto es una indiscreción mía... ¿Cómo se pagan los discos? ¿Cómo cobras tú? Royalty... Royalty... Disco vendido... Euro cobrado... Bueno... Depende de la clase de contrato que tenga... Vale... Yo... No tengo Royalty... O sea... Tengo un diferente Royalty... Diferente manera... Sí... ¿Por qué? Porque yo soy el productor... Vale... ¿A veces produces... Siempre o a veces? No... Eh... Yo... Llegó un momento... Que yo... Pensé que lo... Mío... Tenía que ser mío... Y no tenía... Nadie que... Que... Jugase su dinero... Yo en eso soy... Muy decente... Siempre lo he sido... O sea... Yo no puedo decir... Móntame esto... Gástate... X dinero... Y luego... Que... Que eso no vaya bien... ¿Qué ha ido bien? ¿Qué alegría? ¿Qué ha ido mal? Pues nada... No te ha ido mal nunca... Pues... Bueno... Algunas veces mejor que otras... A mí no me engañas... Sí... Algunas veces mejor que otras... Pero... Pero mal no... No, mal no... Te amo con la fuerza de los mares... Yo... Te amo con el ímpetu del viento... Yo... Te amo en la distancia y en el tiempo... Yo... Te amo con mi alma y con mi carne... Yo... Te amo como el niño a su mañana... Yo... ¿Y cómo es estar enamorado? Es... 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 Estar enamorado... Es el estado perfecto de... Hombre y mujer... Y sobre todo... Hacer lo que tú quieres hacer... Y si encima te sale bien... Qué bien... La canción... Ya es demasiado... Estar enamorado... Es... Es... Es que tengo otra que se llama... Se llama... Estuve enamorado... De ti... Es que hay... Ahí te lo sabes todo... Ah... Pues te podría... Porque... Te podría retar... Pues seguramente ganas... Porque yo las letras ya... ¿Tú sabes? Que me van olvidando... Hay canciones que... Es que yo soy muy fan... Dice claro... ¿Qué me va a decir? El chaval este... Me está entrevistando... ¿Qué me va a decir? Que no soy fan... Es que soy muy fan... Bueno... Hay gente que te dice unas cosas... Que te quejas... Así... ¿Sí? Sí... Te entrevisto porque me han dicho... Que te tengo que entrevistar... Pero vamos... Fan... Nada... No exactamente así... Pero que se nota... Que llega... Un momento que dices... ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿De verdad? Porque notas... Perfectamente... Que siente por ti... Quiere verte ahogado... Estuve enamorado... De ti... Pero ya no siento nada... Ni me inquietan tus palabras... Como oye... Hoy ha sido un regalo... Esto es uno de los regalos... Fíjate que llevo años en... En... Rafael... Pero... Pero lo de Dios es un regalo... Yo he hecho muchas cosas... Pero muchas... Muchas... Y muchas muy bien... Muy trabajador como tú... Hasta que no se nota... Bueno... Esas cosas... No se pueden... Esconder... Así que... Por eso tiene mi reconocimiento... Por buen trabajador... Vaya... Ya te caigo un poco mejor que al principio... Porque ni te acordabas de mí... ¿Quién te dice que no me acordaba de ti? No... Por lo de escándalo... Te conté lo de escándalo... En Benidorm... Ah sí... Me acuerdo que era un... Una pista redonda... Bueno... Pero no me acordaba de él... Me quedo mucho más tranquilo... En serio no me acordaba de él... La ilusión que me... De que viene Rafael... Y tienes que montar esto, Poti... Te acuerdas de Joaquín Martorell... Sí... Me dice Poti... Se movilizaba... Venía Rafael... Y él era... Me lo encargó... Me dice Poti... Hay que montar para Rafael... Se me salió el corazón del sitio... Pues lo mismo ni me dijeron nada... Ya sabes cómo es la gente... Ya... Pues mira... Pues le eché todo... Todo y más... Todo aclarado... Bueno... Te agradezco tu reconocimiento... No podemos volver a Benidorm... Bueno... Tú ya fuiste... Y ganaste... Sí... Sí... ¿Con qué canción? Llevan... Bueno... Gané con varias... El primer premio fue Llevan... Luego el segundo premio... Quisiera... El tercero cada cual... Y luego... El quinto premio... Que se llamaba Pesar de todo... De todo... Y luego... El premio que a mí me interesaba... Era las 50.000 pesetas... Del premio al mejor... Mejor intérprete... Que es lo que yo necesitaba... Para comprarme... Un piso... ¿Con 50.000 pesetas? No... Ni la entrada... Hombre... ¿La entrada qué es? ¿El felpudo? No... La entrada... A cuenta... Y ya... Paco Gordillo ya... Bueno... Bueno... Ya tenías 50.000 pesetillas... No, no... La di para el piso... Y ahora ya empezar de nuevo... Pero limpito... Quisiera... Sin deudas... Y en esa casa vivía... Paco Gordillo en el primer piso... Era mi manager... Sí, 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 sí... Paco Gordillo... Y gran Paco Gordillo... Y gran Paco Gordillo... Y gran Paco Gordillo... En el segundo piso... Lo cogieron para mí... O sea... Paco... Y en el séptimo... Vivía Manuel Alejandro... Pero bueno... O sea... El clan entero... El clan entero... El edificio... El edificio... Carlos Maurras... De talento ahí... Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad... En el barrio de Corea... ¿De barrio? Que le llamaban así... ¿De Corea? Sí, decían el barrio de Corea... Porque había mucho... ¿En Madrid? Sí, está en... No sé dónde... Me suena de nada... Sí, sí... En frente del Cusco... Vale... En castellana... Sí, sí... Ese barrio de enfrente... Le decían Corea... Porque había mucho... Mucho filipino... Ah, pues eso es zona noble... Sí, ahora... Ahora sí... Bueno, y entonces también... Entonces el piso no te costó... Te costó más de 50.000, ¿eh? Te digo que fue la entrada... Vale... Pues ya no... Que igual no ha habido alguien que... Pero que... Que te diga lo que me... No me acuerdo que me costó... Ya te ve las 50.000 para el piso... Para el piso para dar la entrada... Para dar la entrada... El derecho a poder entrar... Para las llaves... Para las llaves... Estar enamorado es... Descubrir lo bella que es la vida... Estar enamorado es... Confundir la noche con los días... Estar enamorado es... Caminar con alas por el mundo... Estar enamorado es... Vivir con el corazón desnudo... ¿Qué opinas, Rafael, de los talentos de televisión? Bueno... No tengo nada en contra de ellos, ¿eh? Porque de algún lado tenemos que sacar... Material nuevo... Yo he... En mis tiempos de niño... Había... No había televisión, claro... Y entonces... Pero sí había programas de radio... Y yo me acuerdo que Fermán... Que era un... Importantísimo... Y Bobby de Glané... Bobby de Glané... Y Encarnas Sánchez... Y todo esto... Tenían su programa de gente... Que de millones de personas... Que se escuchaba en la radio, claro... Y yo... Había un programa que se llamaba... Conozco a estos vecinos... Se llamaba así... Y yo llamaba todas las mañanas... Cantaba... Y siempre me caían cien pesetas... Pero siempre las estás ganando pasta... Desde el minuto cero... Claro... Y los propios locutores... Presentadores... Ahora se dicen presentadores... De la radio... Me decían... Llama la semana que viene... Te cambias el nombre... Y como aquí no te ve en la cara... Se pone otro nombre y ya está... Y yo estuve llamando... Yo que sé de dos meses... Tres meses... Hablando... Hablando del nombre... Al principio... De los principios... La gente decía... No sabíamos leer el nombre... Dían Rapael... No... R... Rapa... ¿Por qué? Porque el PH... PH es F... F... Con la PH... Se escribe... En todos los idiomas... En inglés... En francés... En alemán... Es la PH... La F... Nuestra... Es muda... Y entonces Paco Gordillo... Me dijo... Esto tiene un peligro... Niño... Tiene un peligro... Niño... Te lo voy a explicar... Que en tu tierra... Te van a decir Rapael... El niño de Linares... No... Te van a decir Rapael... ¿Rapael? Nadie me dijo... Nadie... Nadie... Solamente una persona... Mi Rappi... Me decía... Rocío Jurado... Rocío Jurado... Hacía Rapael... No... Rappi... Rappi... Bueno... Más cariñoso... Más familia... Rappi... Rappi... Con Philips... Sí... Yo ya usaba a Rapael... Solo... Pero quedaba un poquito corto... Y... Y no sé por qué le digo... Oye Paco... ¿Por qué si poner... Philips... ¿Por qué? Era una PH... Philips... Dicen Philips... Cateto... De verdad eres... Qué bueno... Un culto... El gran ingeniero... Y le digo... ¿Qué pasa? Es un secretario... Dice... No... Es que la PH... Es F... Ah... O sea que si yo me pongo... La F... O sea... El PH... Y le digo... Pues te he llamado... Serás nombrado... En todos los idiomas del mundo... Puedo leer tu nombre... Con el que tienes... No... No suena... La F... No existe... Y... Dije... Me acuerdo... No lo dije... Pero pensé... Aquí está... Tiene una letra más... Que la que... Que con la F... Solo... Mi padre se va a enfadar... Porque no pongo Martos... Pero bueno... Y... De ahí viene... Qué sonoro... Qué gracia tener... El cantante por excelencia... Mundialmente reconocido... Y en su nombre... Tiene una letra que es muda... La es... La es... Rafael... Tu amor tal como es... Cierro mis ojos... Para que beses... Mis manos y mi frente... Para que corran... Tus dedos por mi pie... A ti como te gustaría... A ti como te gustaría... Que te recordase... Que me recordase... No hay de alimento... No... De ninguna manera... De ninguna manera... De ninguna manera... De ninguna manera... Es que... Es que si esas cosas... No... Yo no me quiero morir todavía... No... Pero si no nos vamos a morir... ¿Qué estás diciendo? Para eso... Sé positivo, chico... No, no... Pero sé positivo yo para regalar... Lo que pasa... Que... Como has hecho tanto... Como has vivido tanto... Como eres tan popular... Tan querido... Tan... No me refería... A un escrito en un sitio concreto... No... Ya... Como quieres... Te estoy tomando el pelo... Es que tú también te has ido... Por los cerros de Úbeda... Los cerros de Úbeda... Cerca... Cerca de casa... Cerca de casa... Cerca de casa... Rafael... Nos tenemos que marchar... Bueno... Quedamos otro día, vale... Pero de verdad... Sí... Bueno... De verdad... Ahora mismo no te puedo decir... Ni en qué país voy a estar... Pero bueno... Hacemos un... Medio compromiso... Pero... Dime que... Que de verdad... Que nos podemos ver otro día... Que me vas a volver a ver... Claro... Yo ni me voy a... Eso que estábamos hablando antes... Va... Ni se te ocurra... Ni yo... En el... Cuando venga a Madrid a cantar... De verdad... Es el... El regalo... Como te he dicho antes... Es el regalo... Que me ha hecho mi... Esta profesión... Sentarme un rato a charlar contigo... ¿Viste mi documental? No... Fui a ver uno de los Beatles... Bueno... También estaban bien... También estaban bien... Sí... También... Antes que te diga lo que es... Tú me prometes una cosa... A ver... Venga... Sé valiente... Antes... Te he visto... Te he visto el rollito... Ok... Si un día te... Te surge... Que quieres hacer un disco... Como muy... Pa... Pa poder bailar... No me llamarías... Ah... Para montar las coreografías... ¿Cómo lo ves? Bien... Pero no... No quieras quedar bien conmigo aquí... No... 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 De eso... Luego lo hablamos... Vale... Detrás de cámara... Pero no me llamarías... Sí... Yo ya remataba mi carrera... Es que tampoco quiero que te re... Vale... Vale... Adiós... Vámonos... Te puedo dar un abrazo... Y hasta dos... Rafael... Millones de gracias... Oye... Un placer... Qué gusto... Y nos estamos viendo... Venga... Vale... Nos vamos a tomar un poco de... Amigos... Vamos por finalizado el programa de hoy... De la forma más elegante y más grande que os podéis imaginar... Con el videoclip... De Rafael y Manuel Carrasco... Me olvidé de vivir... Pero yo... Os prometo que no me voy a olvidar de vosotros... Hasta la próxima... De tanto correr... Por la vida... Sin freno... Me olvidé que la vida... Se vive un momento... De tanto querer... Ser en todo el primero... Me olvidé de vivir... Me olvidé de vivir... Los detalles... Pequeños... De tanto jugar... Con los sentimientos... Viviendo de aplausos... Viviendo de aplausos... Envueltos... En sueños... De tanto gritar... Mis canciones al viento... Ya no soy como ayer... Ya no sé... Lo que siento... Me olvidé de vivir... 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 Perdí sin querer... Lo mejor que tenía... Me olvidé de vivir... De tanto ocultar... La verdad... Con mentiras... Me engañé... Sin saber... Que era yo... Quien perdía... De tanto esperar... Yo que nunca ofrecía... Hoy me toca llorar... Yo que siempre reía... No es solo... Cuando medioと思います...